Paolo, hola. ¿Qué tal? Ni pregunto. Ya no puedo más. ¿Qué ha pasado? No. No, así te cuento. ¿Sí? Como quieras, si quieres podemos estudiar. ¿Qué tenemos ahora, papá? Ya. Y basta. Ya, ya voy. Óptimo. ¡Daj, dej! Hola. Hola. ¿Quién era el teléfono? Sé que está bien mi abuelo. ¿Y qué quería? No, nada importante. Pero si se te ve muy turbado por esa llamada. No, nada, ya te he dicho, Ana. Son cosas de familia. Hola, chicos. ¿Os puedo pedir un consejo? Dinos. Según vosotros, Juanito, ¿qué prefiere? ¿El cocido o la paella? Bueno, no conozco tan bien a Juanito para decirlo, pero... Perdona, ¿cocinas tú? Sí, ¿por qué? Pero si tú no sabes cocinar. Bueno, quizás tenga que aprender. Tengo una amiga María que me ha dejado un libro de cocina. A ver si organizo una bonita cena romántica para esta noche. Me gustaría que todo fuese perfecto. Ya verás que lo será. Y además, cuando uno está enamorado, bueno, todo lo demás no cuenta, ¿no? Eso espero. Estoy tan emocionada. No estoy acostumbrada a esta vida de pareja. No te preocupes, Eva. Eres feliz y esto es lo más importante. Sí, lo soy. Pero estoy un poco preocupada por nuestro futuro. Para mí todo esto es tan nuevo. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Pero qué dices? Tal vez algunas veces te equivocarás, pero ya sabes, en el amor no hay reglas que valgan, ¿eh? Ay, gracias. ¿Hablar con vosotros es tan reconfortante? Bien, me voy a cocinar. Pero... Supongamos que la cena me sale un asco. ¿Qué pensará Juanito? Estate tranquila. Disfruta de la noche. Estoy segura de que a Juanito lo que más le importa ahora es tu compañía. Está bien. Pero luego os llamo para que probéis mis delicias. Nos utilizas como conejillos de India, ¿verdad? Pues para que están los amigos, ¿y no? Es bonito ver a Eva tan contenta, ¿verdad? Ah, finalmente. ¿Qué te pasa, Pa? Te veo un poco raro. No, no. Tampoco intentes esconderlo. No, todo bien. Es verdad. Venga, no frijas. No hace falta yo. Ya te conozco bien. Es por la llamada de antes, ¿verdad? Es por culpa de tu abuelo. Te he hecho enfadar. Es que tú no sabes lo cabezota que es. Cada vez que intentamos hacer algo, no. Él quiere hacer como él quiere. Como le parece. Tenéis divergencias sobre algo. Sobre todo. Ya no intento ni hablar con él. Porque cada vez que lo hago me saca de quicio. Pero, ¿a qué viene tanto rencor que os ha pasado? Es que tú no sabes lo testarudo que es ese hombre. Hizo muy bien elegir como lobo de su sociedad un toro con el capoterojo delante. Mejor emblema lo podía elegir. Pablo, no quisiera entrometerme demasiado, pero cada vez que hablas con tu abuelo y vienes a clase, estás enfadado o preocupado. Cecilia. Ya, no es que tengas que decirme nada. Era solo para decirte que si quieres hablar, o sea, yo estoy aquí, ¿no? También como amiga. Hagamos una cosa. Estudiamos un rato y luego nos tomamos un café y si quieres charlar. Yo te escucho, ¿vale? Gracias. Bien. Perfecto. A ver, vamos a estudiar hoy cómo se forman los diminutivos y los despectivos. Y también quiero repasar contigo la posición del pronombre se, que se utiliza mucho en español. Empecemos con los diminutivos. Son sufijos que se añaden a las palabras y cambian el significado de la palabra. O sea, añaden un valor afectivo o un valor de disminución más pequeño o cariñoso también. Afectivo. Y el más común es hito. Hito, ita, hitos, itas. Bueno, las palabras que terminan en o o a, le quitamos la vocal y añadimos este sufijo. Te doy algunos ejemplos. Los dedos, los deditos. O un niño, un niñito. O la casa, la casita. O gordo, gordito, con un adjetivo. Cansada, que es un participio, cansadita. Con un adverbio. Esto es muy usado en México. Tu abuela era mexicana, ¿verdad? Ellos dicen ahora... Ahoritita. Ahoritita, además. Yo había oído ahorita. Ahorita. Ahorita llego. Sí, ahoritita, además. Bueno. Y cuando las palabras terminan con consonante, excepto n y r, le añadimos también estos sufijos. Por ejemplo, un árbol, un arbolito. O un reloj, un relojito. Luego, cuando las palabras terminan con n o r, y también con la vocal e, añadimos cito. O cita, citos, citas. Por ejemplo, madre, madrecita. O mujeres, mujercitas. Amor. Amorcito. Amor, amorcito. Corazón. Corazoncito. Corazoncito. Y hombre, hombrecito. Un hombre pequeño o con valor afectivo. Bueno. Luego tenemos écito. Écita, écitos, écitas. Y este es el sufijo que se añade a las palabras que son de una sílaba o con diptongo acentuado. A ver. La palabra sol. Sol es una sílaba. Entonces, solecito. O pan. Panecito. Muchos panes. Panecitos. O una flor. Florecita. ¿Vale? Y como hito, hita, hitos, hitas, hay también hillo, que es muy utilizado en el sur de España. Illo, illa, illos, illas. Conejo, conejillo. O guapo, guapillo. Mujer, mujercilla. O hombres, hombrecillos. Esto se usa más en el sur de España, ¿no? Bien. También hay otro que es ete, que se añade a la palabra y da un valor, un matiz cariñoso. Gordo, gordete. Guapo, guapete. Es más cariñoso, ¿no? Y hay muchas excepciones. Por ejemplo, caliente, calentito. No siguen todas las palabras, no siguen las reglas. A veces en la lengua hablada se utilizan otras cosas, ¿no? Y los despectivos. Los despectivos podemos utilizar hacho o aco. Por ejemplo, un pájaro feo, un pajarraco. O un gusto, un mal gusto, un gusto malo, gustacho. Tenemos huelo o huela. Hombrezuelo, mujerzuela. Ucho o ucha, casucha. Un pueblucho. Es muy despectivo, ¿eh? O udo, testarudo. O cornudo. Ya, alguien que tiene cuernos. Es cornudo. Y he dicho también que vamos a estudiar, repasar la posición del pronombre se. Va siempre delante del verbo y va siempre delante de todos los pronombres. Si hay también otros pronombres en una frase, va delante. Se. Por ejemplo, en una frase donde hace función de pronombre reflexivo, los deportistas se duchan después de una partida. O la tercera persona, objeto indirecto. Se lo he dicho a Pablo. O con las formas, se te ve que estás enfadado. O se te nota que estás turbado. O has visto las llaves, se me han perdido. Siempre va delante de los otros pronombres. En la forma refleja, se vende apartamento, se aceptan cartas de crédito. En una forma involuntaria, se ha quemado la comida, se ha quemado el arroz. Y la forma impersonal. Se vive muy bien en España. Se come muy bien en ese restaurante. ¿Vale? Va delante de los verbos y delante de otros pronombres. Te veo ya un poco mejor. Maestrucha, hacemos un cafecito. Yo te he dicho que es despectivo, maestrucha. Maestrita. Maestrita, sí. Hacemos un cafecito. Un cafecito. Ven, Pao. Ahora estudiaremos los diminutivos, los despectivos y el pronombre se. Los diminutivos son sufijos que añaden nuevos significados a los nombres, adjetivos, adverbios, participios y gerundios. Los más corrientes son ito, ita, itos, itas. Y en el sur de España se utiliza iyo, iya, ios, iyas. La formación de los diminutivos. Palabras terminadas en o y a pierden la última vocal y añaden ito, ita, itos, itas. Mesa, mesita. Las palabras terminadas en consonante, excepto n y r, añaden ito, ita, itos, itas. Árbol, arbolito. Las palabras terminadas en e, n y r añaden cito, cita, citos, citas. Sillón, sillóncito. Y las palabras de una sílaba o con diptongo acentuado añaden ecito, ecita, ecitos, ecitas. Sol, solecito. Hay muchas excepciones a estas reglas, sobre todo en el uso coloquial, por ejemplo, caliente, calentito. Y los despectivos, los sufijos que se utilizan son acho, aco, huelo, huela, por ejemplo, hombrezuelo. Ucho, ucha, casucha. Udo, testarudo. Y la posición del pronombre se. Este pronombre va delante del verbo siempre y delante de todos los demás pronombres en el caso de que haya otros. Ejemplos. Los deportistas se duchan después del partido. Reflexivo. Se lo he dicho a tu hermana, tercera persona, objeto indirecto. Y precede todas las formas siguientes. Estás enfadado, se te nota enseguida. O, ¿y tus llaves? Se me han perdido. Forma pasiva. Se compra casa en la playa. Forma involuntaria. Se ha quemado la comida. Y forma impersonal, se come muy tarde en toda España. Por ahora es todo. Nos vemos en un ratito. Hola, chicos. Hola, Pablo. Hola, Pablo. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo es que has llegado tan tarde? He pasado por la galería para controlar las cuentas del último trimestre. Mañana voy a ver al contable. ¿Y cómo van los negocios? Bien, mejor, mejor. Con toda la publicidad que nos hemos hecho con la historia de Eva y Juanito, este trimestre hemos cerrado con activo. Bien. Me alegro mucho por ti, Pablo. Finalmente ahora podrás descansar un poco. Has trabajado mucho últimamente. La verdad es que estoy muy cansado. Y además, tengo también un hambre de lobos. ¿Queda algo que cenar? Bueno, si quieres puedes probar la paella de Eva. Ha quedado muchísima. ¿De Eva? No me digáis que se ha puesto a cocinar. Sí, ha preparado una cena romántica para Juanito. Pobre, pero si es negada con los mogones. Me imagino que delicia, ¿eh? Bueno, sí. Se le ha pegado un poco el arroz y está demasiado salado, pero Juanito está contento. Ya está, ¿no? Lo que no se haga por amor, ¿eh? Sí. A propósito, ¿dónde están los dos pichoncitos? Se han ido a casa de Juanito para disfrutar de la noche. Para disfrutar, ¿eh? Sí. Esperemos que de ahora en adelante entre ellos vaya mejor. No soportaría verlos discutir otra vez. Bueno, ahora es todo amor y paz. Es un continuo decir, tesoro, ¿me pasas el agua? Claro, amorcito, toma. ¿Verdad? Sí. Es así, ¿eh? No me lo puedo creer. Al final lo has conseguido de verdad, ¡maldito! ¿De qué hablas, Pablo? ¿Qué es eso? Es un aviso oficial de desalojo para todos los vecinos de la comunidad. Pero no es posible. ¿Y cuándo tenemos que dejar la casa? Tenemos hasta final de mes. Quieren derribar el inmueble para construir un supermercado. ¿Un supermercado? Sí, un supermercado. Pero no es posible. Este edificio es histórico. Pero, ¿y hay un supermercado a dos manzanas de aquí? ¿Qué quieres que te diga, Ana? Ese es sinvergüenza del propietario. Al final lo ha conseguido. Bueno, pero ya cálmate. Ya verás que te encontraremos una solución. Una solución. ¡Una solución, Paul! Pero no podemos hacer nada más. Hay demasiados intereses económicos en juego. Y además, ¿qué le importa a él de nuestra galería? Pero no es justo. Esto no puede terminar así. Y además, mirad el logo de la sociedad en el sobre. Un toro con un capote rojo delante. ¿Cómo osan estos que no son ni siquiera españoles a usar un símbolo nuestro? Si parece que lo hagan atreve. ¡Malditos! Pero, Paul, ¿no me habías dicho que el logo de tu abuelo es igual? O sea, un toro con un capote rojo delante. Sí, te lo había dicho. Pero vamos a hacer una cosa. No tengo ganas de hablar hoy de esto. Te prometo que mañana vamos a hablar de esto. Pero no hay. Bueno. Está bien. Pero algo no me cuadra. O sea... Algo me huele mal. Ya. Hablaremos mañana. Entonces, vamos a seguir estudiando. Y ahora vamos a ver cómo se forman los aumentativos. Los aumentativos se forman con un sufijo. Como hemos visto los diminutivos. Pero esta vez, el sufijo añade un valor de abundancia. O sea, de más grande. O puede ser también peyorativa. De... Digamos, despreciativo. Tengo algunos aquí. Porque también hay muchos. Pero estos son los más comunes, ¿no? El primero es... A ver, los voy a coger uno a la vez. On o ona. Te doy ejemplo. Un cabezón. Una cabezona. Femenino. Un comilón. Uno que come mucho. O una comilona. Una mujer que come mucho. Una mujerona. Una solterona. Mujerona sería como una mujer grande, gorda, bastante fea. O sea, es despreciativo en este caso, ¿no? O solterona. Una soltera es una mujer que no se ha casado. Y una solterona es para decir que está medio amargada, frustrada, está... O sea, no se vive bien la vida, ¿eh? O un burlón. Una idea de alguien que... Aquí es abundancia. O sea, alguien que se ríe mucho, se burla mucho de las cosas. Eres un burlón. Siempre te burlas de los demás. O un simplón. Pobrecito. Alguien muy simple. Muy tonto, digamos. Un simplón. A ver. Otro sufijo puede ser azo. O aza, femenino. Un gran premio, por ejemplo. Es un premiazo. O un pelmazo. Un pelmazo, ¿sabes lo que es? Una persona muy pelma, muy pesada. Un pelmazo, que es muy pesado. O la expresión manazas. Eres un manazas. Ya me has llamado así una vez. Bueno. En broma. Un manazas sería una persona que no sabe utilizar las manos. Muy torpe con las manos. Bueno. Alguien que tiene manazas es alguien que tiene manos muy grandes. A ver. Tenemos también ote. O ota. Por ejemplo, una cabeza muy grande, una cabezota. O una palabra fea, es una palabrota. De un hombre que es grande, podemos decir, es muy grandote. El adjetivo grande, el adjetivo grande, o grandota, para algo femenino. Y con el sufijo. Y con el sufijo azo o hada, podemos también dar una idea de golpe. Por ejemplo, una patada, es un golpe con la pierna, la pata, es la pierna de un animal, ¿no? Y se dice patada. O una puñalada, puñalada es con un cuchillo. O un puñetazo, puñetazo es con el puño, golpe de puño. Martillazo, con el martillo. Sillazo, con la silla. Y hay excepciones también a las reglas, como en todas las reglas. Hombre, se puede decir hombretón. Se añade la T. Bueno, Paola, he escrito también algunas expresiones que quiero ver contigo. Por ejemplo, me has dicho que Pablo te ha dicho, lo que no se haga por amor. ¿Qué quiere decir? Que haría todo por amor. Haría cualquier cosa, bien. Haría cualquier cosa por amor. Lo que tú no hagas por ella. Que harías cualquier cosa por ella, ¿no? Y adrede. Parece que lo haga adrede. ¿Qué quiere decir adrede? Es una cosa que se hace con la intención de hacerla. Bien. Deliberadamente, ¿no? Cada vez que me ve, discutimos. Parece que lo haga adrede. Parece que lo haga a propósito. Y supongamos que. Lo utilizamos para hacer una suposición. Supongamos que lleva el indicativo cuando suponemos algo que es bastante real, que nos parece real. Y utilizamos el subjuntivo cuando hacemos una suposición más irreal. A ver, si yo digo, supongamos que la cena me viene un asco, porque me parece que me pueda venir un asco, ¿no? O supongamos que nuestro equipo gane el mundial. Me parece irreal. Utilizo el subjuntivo. Supongamos que te gusta Ana. A mí me parece una cosa real. Si me pareciera una cosa irreal, supongamos que te guste sole, por ejemplo. Ya, una cosa bastante irreal, ¿no? Luego hay dos palabras, Paul. Cabezota y testaruda. ¿Qué quieren decir la misma cosa? Cabezota, testaruda, quiere decir que una persona es muy determinada. Que no... Que tiene una meta, tiene un objetivo y sigue adelante. Muy deciso y muy determinado. Pablo es una persona muy cabezota. Mi abuelo es un testarudo. Mi abuelo es un testarudo. Ahora veremos la formación de los aumentativos y algunas expresiones del texto. Los aumentativos se construyen con varios sufijos. Los más utilizados son... On, ona, azo, aza, ote, ota. Cabezón, premiazo, palabrota. Algunas veces añaden un valor despreciativo. Solterona, mujerona. Y otras veces añaden un valor de abundancia. Burlón, simplón, azo y hada pueden expresar la idea de un golpe. Puñetazo, puñalada, cornada, martillazo. Y hay muchas excepciones a estas reglas, sobre todo en el uso coloquial. Hombre, hombretón. Algunas expresiones que aparecen en el texto. Lo que no se haga por amor. Lo que tú no hagas por ella. Cada vez que me ve, discute conmigo. Parece que lo hace adrede. Supongamos que... Más, indicativo o subjuntivo. Supongamos que la cena me viene un asco. Supongamos que mi equipo gane el campeonato. Con subjuntivo, es más irreal. Cabezota y testarudo son sinónimos. Eres un cabezota. Todo tiene que hacerse como tú dices. Manuel es un testarudo. Cuando quiere algo, no para hasta obtenerlo. Por ahora es todo. Nos vemos en la próxima clase. Estudiad de...